¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes. No sé si se dieron cuenta, no sé si me extrañaron, yo sí los extrañé mucho, pero hace cinco días que no he publicado nada, lo cual es súper raro aquí en el canal. Yo, como les conté en Instagram, por eso síganme en Instagram y en mis otras redes para que se enteren de cosas que no pasan aquí, aquí no están apareciendo mis redes, pues me absorbió la vida personal, tenía ahí unas cosas que hacer, cosas de los dientes, ya saben, un montón de cosas que no me permitió estar tan activa, pero ya estamos de regreso y esperemos que ese tiempo no vuelva a ocurrir. Cinco días sin subir nada fue demasiadísimo. Pero, en fin, el día de hoy les traigo una actualización que muchos me estaban pidiendo sobre el caso de Bonix, Bonix, y todo lo que ha estado ocurriendo con su ex. Si no vieron el video pasado, yo les recomiendo que lo vean. Hasta el final de este video les voy a poner la primera parte, o pueden ir a buscar el caso primero, ahí dice el caso de Bonix, y después ver este, porque pues esta es la segunda parte, la actualización. Y por qué se hace una actualización, porque en el video pasado notamos, y muchos me dijeron en los comentarios, que Bonix ponía en sus videos que el primero de diciembre se iba a cobrar como su venganza, y pues hoy te estoy grabando esto, es 11 de diciembre. Entonces, pues a este punto ya se cobró su venganza, entonces vamos a estar viendo qué fue lo que pasó, qué ha sido lo nuevo que han subido a sus redes, tanto Calcetín como Bonix, ¿ok? Así que bueno, como les dije, síganme en las otras redes para que se entienden más cositas, y no olviden suscribirse, porque si no se suscriben, Choc, ahí está un poquito más abierto el día de hoy, pues va a ir a sus casitas. Choc me dijo que dijera eso, yo no. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos de una vez ya con este video? Ok, fantasmitas, miren, como les dije, podemos notar unos números en los videos de Bonix, que subió muchísimos, que decía 11-22-1, ¿no? Que bueno, en pocas palabras era, o sea, estaba poniendo día, mes y año, es decir, el día 1 del mes 12 del 21, o sea, 1 de diciembre del 2021, era cuando supuestamente ella iba a actuar, más de lo que ella estaba actuando, para su ex Calcetín. Ella seguía subiendo videos. Lo último que subió Calcetín, que es el ex novio, pues puso que fue su en vivo, ¿no? O sea, yo lo estuve siguiendo, no subía nada del en vivo. El último video que les enseñé en el vivo pasado fue lo último, último que subía, y pues entonces todos nos quedamos de que, a ver, entonces si pasó algo o no pasó algo. Por el otro lado, Bonix subía unos videos bastante creepys, como si ya hubiera hecho una secta, hagan de cuenta, de conejitos. Eran como 5 personas en total reunidos alrededor de una fogata. Bonix era la única que tenía una máscara blanca en forma de conejo, y los demás tenían una máscara rosita. Todos, como que, les digo, se reúnen alrededor de una fogata, parece como brujería, secta, no sé, y ella repite y repite en sus videos de TikTok. Ahora somos una familia, y que bueno, hasta eso pone que los actos que ven en sus videos, pues que pueden causar lesiones graves, o efectos nocivos para la salud, y de todos modos que ahora son una familia. No sé si se está refiriendo a eso de los actos de este video, pueden causar lesiones, a lo que está a punto de hacer, o a la, pues sí, a la fogata en sí, porque se ve que están aventando cosas, como si fuera un rito de iniciación. Bueno, yo alcanzo a ver como que es ropa, pero pues quién sabe, ¿verdad? Después se toman de las manos, y pues ya, ahora sí ya todos son una familia feliz, o una secta, o algo así. Bueno, pues hasta ahí tú dices, bueno, no había pasado nada, justo ese, el día que subió a eso, fue el primero de diciembre. Pero bueno, yo no veía ahí, así a simple vista, a, pues sí, a Calcetín. Recuerden que a este punto todavía no sabemos sus nombres, pues, reales, ¿verdad? Son datos como que no. Bueno, total, entonces nos vamos a lo que es el TikTok de Calcetín, y Calcetín dice que, pues que sí estuvo fuera, recuerden que él tuvo que huir de su casa, de su ciudad, para alejarse un poco de Bonnix, porque Bonnix, pues, estaba obsesionada con que quería vengarse, porque según ella, le puso el cuerno, o le fue infiel, pues, a Bonnix, y pues Calcetín decía, nada más que ellos ya habían terminado hacía más de un año, y que, pues, realmente, cuando sí se vio con una amiga, fue para contarle lo que estaba haciendo Bonnix, no fue como que le fuera infiel, lo estuviera haciendo infiel, ellos ya habían terminado ese tiempo, y, pues, que Bonnix lo tomó como una infidelidad, y que por eso como que se estaba vengando, ¿verdad? Entonces dice, pues, que él, pues, había estado fuera de la ciudad, pero, pues, por cuestiones de trabajo, él ya tenía que regresar, y que, pues, que sí había llamado a la policía, y que le habían dicho, pues, que sí iban a estar alrededor de su casa, para cualquier cosa. El siguiente video que vemos, es como el carro de, pues, sí, de Calcetín, lleno de papelitos, los papelitos, yo los quiero tomar, porque son puras imágenes como de conejitos, recortados, pero los conejitos tienen cuernos, entonces ya no sé si está diciendo como de que, me cuerneaste, y ahora soy un conejo cornudo, o un conejo con cuernos, y por eso le puso estas imágenes. Entonces, aquí, aquí, en este video, se puede notar a Calcetín, un poquito más serio, porque, de hecho, en este video, ya menciona lo que es el nombre real de Bonix, y le dice, mira, yo no he filtrado tu nombre, yo no he filtrado tu cara, yo no he filtrado fotos tuyas, para nada, en ningún lado, pero, ahora sí, ya estoy harto, ya estoy cansado, esto, pues, no sé si lo hiciste tú, o tus amigos, o no sé qué, y muestra su coche lleno de estas imágenes. Ahora, si nos vamos al TikTok de Bonix, pues, ahí sale que sí, que sí fue ella, pero, pues, que no había postado el video, porque, pues, la habían baneado. Entonces, pues sí, efectivamente, fue ella que me puso esas imágenes, y en los siguientes videos que publica Bonix, es de que ya está dentro de la casa de Calcetín, muestra a su perrito, y sí dice, no voy a dañar al perro, porque los perros no son infieles, o sea, nada más tú. Está como en el cuarto, muestra varias imágenes dentro del cuarto de Calcetín, y ya es todo. Sigue diciendo que lo ama, y que lo extraña, y que, bueno, o sea, un amor medio enfermizo, el siguiente video que vemos, es que lo sigue observando desde fuera de su casa, mientras Calcetín está en sus actividades normales dentro de su casa, en su computadora, bla, 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 ella está observándolo desde afuera. ahora, ya lo último, lo último que han subido, que este video lo subieron justo ayer, Bonix pone, somos una familia, y este es nuestro final feliz, y se muestra un video donde está Calcetín en medio, así como sumiso, puedo decir yo, así como que, pues no quiere estar ahí, junto con la demás secta de Bonix, como les dije, ella es la única que tiene una máscara blanca, los demás tienen máscara rosa, y podemos observar que todos están de negro, menos Calcetín, que es el de en medio, que pues está con su vestimenta normal, mezclilla y normal, y es el que está agachado, pero ya incluso tiene una máscara rosita, como si ya también fuera parte de la familia de conejitos cuernudos, y bueno, si nos vamos al TikTok de Calcetín, muestra, o sea, subieron un video como si él no lo hubiera subido, y en el título del video dice, feliz con mi conejita, como si él hubiera subido, y vemos la misma imagen, nada más un poco más cercana, de lo que es Bonix, con Calcetín, como que le quiere dar un beso, y Calcetín pues se retira, porque pues no quiere estar con ella, como si ya lo tuvieran ahí capturado, como si ya hubieran entrado a su casa, y pues a Calcetín no le queda de otra más que hacerse, pues sí, como pues ya, sumiso a lo que le pidan, que bueno, esta situación ya se me hace un poco extrema, recuerdan lo que decíamos en el video pasado, este era un muy buen caso, lamentablemente, pues yo le voy más 98% a que es puro contenido, porque incluso, si pueden ver en los videos más antiguos de Calcetín, está dentro de su casa, y algunas personas pudieron observar que se veía la máscara, y la peluca de Bonix ahí atrás de su casa, desconozco si ahorita ya han borrado sus videos, porque pues no querían levantar sus pechas, pero entonces lo que desea él, de que hace más de un año que ya habían terminado, y demás pues resulta ser falso, a lo mejor todas están juntos, y pues es su manera como de llamar la atención, como de hacer contenido, lo cual por mí está excelente, porque sí, si fuera una situación real, una situación normal, pues es un delito, casi casi, y pues si Calcetín no vive solo, por lo que nos dijo en otros videos, que temía por su familia, que vivía ahí, que su hermana, y que bla bla bla, pues yo creo que ya alguien se hubiera dado cuenta, de que Calcetín está ahí con gente, y que lo tienen capturado, aparte pues lo tienen capturado en su propia casa, entonces pues eso lo hace un poco extraño, bueno les digo, el caso está padre, estuvo entretenido, lamentablemente no sé qué más vayan a sacar después de esto, de que pues sí, de que ya lo tienen ahí, de que ya está con ella y demás, yo creo que posiblemente sacarían videos, de que ay bueno ya somos felices, y sí la perdón o no sé qué, yo nada más veía un poco más serio, a lo que es Calcetín, en el video donde le decía, te estoy hablando a ti, inserte aquí su nombre, verdadero, esto ya no está chistoso, esto ya no me da risa, esto ya no es un jueguito, yo ya no quiero pues sí, estar como que en tus cosas, y pues ya déjame en paz, que fue cuando le puso las imágenes, pero pues ya lo, eso fue antes de que lo capturaran, obviamente, entonces pues no sé, ustedes qué opinan, contenido, una ex obsesionada, una ex que no puede dejar ir a su ex novio, o pues que sí siguen juntos, y pues bueno, que fue como su manera de hacer contenido, porque algunos cuantos videos, sí se le hicieron virales, y tan mal está la situación, si esto fuera real, pues que TikTok pues baneó, o sea probablemente también banearon a Calcetín, y por eso no publicó cosas, y dice que fue porque regresó, que porque vino, que porque ya no quería moverle, ni hacer como más ruido, para no llamar la atención de Bonix, no sé, ustedes díganme, ¿tendrá un tinte real? ¿será puro contenido? me gustaría saber sus comentarios, pero pues los míos es solo contenido, porque en caso de que les digo, de esto ser cierto, pues tendrían que llamar a la policía, y pues si más o menos saben, que viven en Guadalajara, y que esto que el otro, pues bueno, no creo que sea tan tan difícil, llegar a él, y pues bueno fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado esta actualización, díganme, ¿qué opinan ustedes en los comentarios? ¿siguieron este caso? ¿o qué? los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, les mando muchos, muchos besos, y pues nos vemos al siguiente, ahora sí, no voy a dejar pasar tanto tiempo, se los prometo, bye.